Se han anunciado ya varios de los habitantes de la tercera temporada de la Casa de los Famosos, pero uno de los que más nos ha sorprendido ha sido Juan Rivera. Yo no me lo esperaba y el hermano de Jenny ha dicho que va a hacer lo que sea para ganar y él dice que incluso va a prender todo lo que pasó en la cárcel para ganarse ese premio de 200 mil dólares. ¿Cómo? ¿Lo va a necesitar? ¿Lo va a necesitar? Imagínate eso, vamos a escuchar lo que dijo. Lo vas a necesitar. Creo que se han anunciado a seis personas, conozco muy poco de ellos, no tengo bronca con nadie, de ellos todavía, sé que es una experiencia diferente, bueno, ni tan diferente, porque pues estaba en el bote, en el bote me metí siete meses con gente que no conocía y me tuve que adaptar. Entonces, veremos cómo lo aprendido de ella lo puedo utilizar acá. Mica Bastos, es la casa de los famosos igual que la cárcel, ¿cuánto le das? Claro que no, claro que no, por supuesto que no es así, es un grupo de famosos, por supuesto, aquí yo creo que lo más difícil es que tienes cámaras 24 o 7, o sea, todo el tiempo viéndote, y otra cosa que es muy importante, aquí sí no toleramos ni faltas de respeto, ni, bueno, gritoneos, sí, gritoneos, pero conociendo un personaje, dice que no tiene problema con nadie, le doy 24 horas, mira que se los estoy diciendo hoy, le doy 24 horas para que le diga algo a alguien y no haya un encontronazo dentro de la casa con Juan Reyes. Polo, ¿tú cuánto le das a este comentario? Ay, caray, ¿cuánto le puedo dar? ¿Puedo sumarlos todos así? No, dime, del 5 al 1. ¿Pero tú qué crees? Mira, yo de haber estado en dos realities, en uno donde sí puedes convivir con toda la gente y estás fuera, y en uno donde no tienes contacto con absolutamente nadie, creo que es más duro la casa de los famosos porque no salen más que al patio. Exacto. Pero eso que él dice de lo de la cárcel, utilizar lo que pasa. ¿Qué pasa? Pues puede ser lo mismo, pero pues en la cárcel no había mujeres. ¿Cuánto le das entonces? Yo le ando dando, vamos a darle un 3.2. Andale, te vas a dar un 3.2 porque puede que pase, puede que no pase. Mirka, ¿tú cuánto le das? Tú sabes que yo nunca he estado en la cárcel, pero cuando yo estaba viendo a los famosos, yo sí me sentía, me daba claustrofobia solamente al verlos. Yo creo que ese comentario que él dice, que lo compara con la cárcel, que tal vez está, al haber estado en la cárcel, le da un poquito de ventaja a él. Yo creo que sí, yo creo que sí, que está bien. Yo también creo que le da ventaja, y en lo que yo me voy a basar es en el hecho de que él dice que él estaba ahí con gente que no conocía, aprender a vivir en un ambiente difícil. Encerrado. Yo le doy un 5 también, vamos a ver. Yo creo que Juan Rivera va a dar mucho, mucho de qué hablar. Yo le doy un 5 también, vamos a ver.